La adopción de hijo y por cuanto sois hijos, envió también a vuestros corazones el espíritu de su hijo y ese espíritu de su hijo, ese espíritu santo estando dentro de nosotros, nos comunica con el cielo y clama de continuo diciendo, Abba Padre, míralo aquí Padre, este es tu hijo, mira Papi, este es tu hijo en señalata y por cuanto sois hijos, dice la escritura, también somos herederos de Dios por medio de Cristo déselo más fuerte si puede, así que en esta noche yo les traigo buenas noticias amigos usted también está para llegar a ser hijo de Dios, usted también está para vivir bajo la tutela de Jesús para que no viva más sin Padre, Cristo dijo me voy, pero les enviaré al Espíritu Santo el cual estará con ustedes, Él les guiará toda la verdad, Él les revelará los misterios de Dios Él tomará de lo mío, dijo, y lo hará saber, esa es la diferencia, el que camina con Dios siendo hijo de Dios, tiene la revelación de Dios, puede interpretar a Dios Nicodemo le dijo a Jesús cuando se acercó a Él de noche, sabemos que ha venido de Dios nadie puede hacer esas cosas que tú haces si no está Dios con Él, ahí está la diferencia cuando nosotros entramos al proceso para que se dé cumplimiento al sueño de Dios entramos en la aceptación, los recibimos libremente, confesamos con nuestra boca que somos pecadores y tomamos la decisión de apartarnos del pecado para que se dé en nosotros el arrepentimiento nos convertimos para pasar de un estado a otro, para que Dios a través de su palabra y la obra de su Espíritu Santo nos forje a nosotros bajo el fundamento de la raza y el conocimiento de la palabra y entonces podamos andar, como dice la escritura, como un hombre nuevo, como una nueva escritura podamos dar testimonio de que ciertamente somos hijos de Dios por medio de Jesucristo ¡Aleluya! ¡Qué buen nacer, Señor! ¡Qué buen nacer!